En esta oportunidad vamos a explicar un tema que se encuentra en el libro de Smate de octavo grado que tiene que ver con recíproco y contraejemplo de un teorema. Vamos a empezar a explicar lo que es el numeral 1, chicos, ¿verdad? Del libro que ustedes tienen ahí en su mano, que dice de la siguiente manera. Determina el recíproco si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Escribe el recíproco y demuestra si se cumple o proporciona un contraejemplo si no se cumple. Ahora, en el caso de nosotros vamos a decir que el recíproco prácticamente está diciendo Si un triángulo es isósceles, es isósceles, tiene sus tres ángulos iguales. Eso es lo que nos está diciendo ahí en el problema. Y como pueden ver, prácticamente esto no se cumple. Ahora usted va a decir, ¿por qué no se cumple? Imaginémonos que tracemos. Aquí sería el contraejemplo. Trazamos un triángulo isósceles. Este vale tres centímetros. Este vale tres centímetros. Y este vale cuatro centímetros. ¿Qué pasa, chicos? Un triángulo isósceles tiene dos lados. Son iguales y uno desiguales. ¿Y qué sucede con sus ángulos? Con sus ángulos sucede que dos ángulos son iguales, que serían estos dos, y este sería desigual. Por lo tanto, no se cumple. Y este sería el contraejemplo. ¿Verdad? Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.